Hoy me levanté pensando en lo que no hice ayer, en las oportunidades que dejé pasar, pero me di cuenta que lo importante no es lo que no hice, sino lo que voy a hacer de ahora en adelante. Ya no me preocupa donde estaba, hoy solo miro para donde voy. Hoy caminaré distinto rumbo a una nueva escena, dirigiré mis pasos donde valga la pena, y seguiré a quien le dicen el gran yo soy, hoy. Hoy destruiré aquello que me está sofocando, aplazaré al gigante que me ha estado matando, y escogeré mejor el camino por donde voy, hoy. Hoy sabré quien es mi enemigo y los que no dicen la verdad, descubriré quien es el amigo que me aparta de la maldad. Hoy sabré cual es mi destino y lo que me pertenece a mi, descubriré seguir mi camino, agua de vida para no morir, y aquí estoy hoy. Hoy tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día, tengo una nueva dirección, tengo sabiduría, mejor que nunca soy consciente de donde estoy. Hoy, hoy, una nueva vida en mi se está construyendo, se ha quitado el velo de mis ojos por eso entiendo, ahora en vez de quitar lo ajeno mi vida doy, hoy. Hoy sabré quien es mi enemigo y los que no dicen la verdad, descubriré quien es el amigo que me aparta de la maldad. Hoy sabré cual es mi destino y lo que me pertenece a mi, descubriré seguir mi camino, agua de vida para no morir, y aquí estoy hoy. Hoy, no sé lo que ha pasado en ti, pero escucha bien lo que ha sucedido en mí. Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí, y por el que levanta muerto fue Kevin C. Y ya resolví sin economía de maleante, y ahora no hay habito que me mete el guante pa'lante, con agua divina en mi nevera, sin espera, esto si es vida verdadera. Hoy, del ayer, ya no quiero saber cuándo estaba el garete cuando no era fiel, cuando pensaba que en mi vida no podía vencer, cuando creía que ya nada se podía hacer. Hoy, ataco, regreso y de la manga me la saco, me tiran con la haga con palabras los copacos. Como chamaco, el flaco de ayer ya no soy, comencé a ser un gigante y ese día es hoy. Hoy ya sé quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad, descubrí cuál es el camino que me aparta de la maldad. Hoy ya sé quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad, descubrí cuál es el camino que me aparta de la maldad. Hoy ya sé cuál es mi destino y lo que me pertenece a mí, descubrí quién es el amigo que dio su vida para yo vivir. Y aquí estoy hoy.